No estoy ya que es esto que voy borracho. Tengo que tirar el anime open, eh. Combat, combat, combat. Ufame, ufame, ufame. Y Lancho, eres... eres mazalo. Aguantas? Bien, eh. Tírate esto, eh. Cositas. Vamos a ir a por el pala. Creo que seamos al rogue mejor. Yo ya al rogue, creo, eh. ¿O quieres ir al pala? Dime algo, que es que no tengo ni puta de esta grupo. Al rogue, al rogue, al rogue. Vale. Estran pala. Kloak. Haber y Kloak. Le he metido a dos, jularia, eh. Ahí está. Eh, eh, eh. Y al pozo. Vale, eh, vamos... Quiero decir al... No sé, la verdad. Priest. Horripilante estoy yo, creo. Vamos, Priest. Vale, arrepentimiento. Voy a quitar aquí un poco, ¿vale? Voy a gripear al Priest para que no puse los que era con facilidad. Espera. Espera. Mira, me echo MS. Me echo MS. Voy a... Voy a quitar para abajo, eh. Quiteo para abajo. Quiteo para abajo. Cuidado con el control mental. Vale. Echame una curia cuando puedas para aquí. Vale, vale. ¿Quieres? No. ¿Quieres? No tengo... Es un DP de aquí, eh, mío. Es un DP. ¿Qué? ¿Le vas a ir a ser pegado? ¿Modo diablo? Vale, bueno. Hacemos un poco de... Bueno, vamos full... Bueno, un poco cabeza, ¿vale? Un poquito... Un poquito de cabeza. Tampoco estamos aquí en 4K de rating. Vamos a empezar ya en arena, que es para hoy. Yo full procs ya, eh. Está sacri, está sacri. Sí, sí, de 8. Hoy saco Gárgola... Rapidito y veloz, eh. La saco... La saco ya, eh. 3, 2, 1... De mami, esto no es guard, eh. Oh, qué sacri. Vale, ya está, ya está. Dale duro, dale duro, dale duro. ¡Opala, opala, 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 opala! Venga, sigue, sigue. Warriors, Warriors, Warriors. Trabajándole yo, trabajándole yo. Trabajándole yo. Me ha tirado el gol, eh, este tío. Pero tenemos que tirar un poquito. Que ya estoy en la columna. Puedes ir al… Tienes Hammer en dos, eh. Tiene DR de uno, tiene DR de uno. Vetele, Hammer. Vamos, guard, guard, guard. Pues si me sale que no tienes. ¿Tienes Warrior? Estoy bien, ni Lacho. Igual es Bob. Me vas a sacrificar. Bob, Bob, Bob. Tíramelo si quieres. Venga, Bob. Bueno. No tengo… Vale. ¿Puedes ir al pala? Voy ahora. Que no sé por qué mi puta peta va jugando poros. Tiene DR de stun. Vamos, Warriors, yo creo, eh. Sí, sí, cambio a Warriors. Tienes arrepentimiento ya. ¿El pala tiene DOT? Sí. Quitea un poco y buscamos Next Go, que tienes Hammer, ¿no? ¿Tienes Hammer o no? Que lo tengo buggeado, creo. Sí, sí, sí. Tengo repen. Tengo repen, tengo repen. Pues pero sincroniza. Vale, vale, damos un peta aquí. Sí. Pega, pega, pega. Estado, vamos al sado. Empiezo con repen, eh. Ok. Dispelar, gala, gala, please. Sí, 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 sí. Dispelar a mí. O bueno, da igual, tú pega. Me meto, me meto ahora a lo que sea y ya está. Ay, que es fe. Me cago en tu puta madre con el... Cuidado, eh. Tírate cositas. ¿Estoy bien? No lo sé. Aguanta, eh. Eso es. Puedes estar bien. Si estás bien. Si estás bien. Tienes Hammer en 4, MS, Vampiric. Ni todo pil, eh. Sí, te lo mire todo pil, eh. Tienes pil, tienes pil. Full pil, no tienes pil. Ahora sí. Otro repen, meto fog. Aquí podríamos matar. Se ha tirado inmune. Tiene a esperar. Sí, tres segundos. No, no, tiene ya, he salado. Es verdad, es verdad. Y se muere. Ahí estamos. Combat, 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 combat. Ya estoy yo también. O sea, hay que screen. Vale. Miro el rogue, está conmigo. Tengo que treo. Gouge. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. ¿Lo matas? No. Me he cortado. Muere, muere. Me he cortado. ¿No le he cortado? Hostia, no creo que muera, eh. Así, ahí, ahí, ahí. Pala, prea. Dispel, 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 dispel. ¿Por qué quieres ir al pala? Hombre, que es prea, ¿no? Supongo que sí, ¿o qué? Vale, vale. Forzamos la pompa. Buah, buenísimo. Shield, ahí estamos. Vale, vale, vale. Me curo, eh. Necesito curarme aquí yo. Mi gargola está muerta, pero igual le tiro aquí la zona. Tiene más que mi gargola. ¿Cómo si al pala ahora? Me han caído. Me han tirado, eh. Me han tirado, me han tirado, me han tirado. ¿Dónde estás, Valta? No te veo, estás muy lejos. Vamos. Tira cositas anti-magic lo que tiene. Anda, por favor. Ven, ven, que te curo, que te curo, que te curo, fricas. Te curo, te curo, te curo, sal. Combat en 3-2-1. Combat, 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 combat. Ay, me ha zapeado el tío. Lo gripeo aquí, lo gripeo aquí, eh, bro. Bob, al disar, no ha habido. Eh, silence sin ser, eh. Yo estoy en silence, eh. Eh, Bob para la danza, quizás. Bob para la danza, quizás. TANTO. . Gracias por ver el video.